Tu negocio es para tus clientes. Crear relaciones con ellos, conectar con nuevas personas, obtener ganancias usando Facebook. Ya seas una gran compañía o un negocio pequeño, Facebook es una poderosa herramienta de marketing. Es un espacio ideal para mantener a los clientes informados, desarrollar identidad de marca y ampliar el alcance. Facebook, con más de un billón de usuarios activos, representa increíbles oportunidades para empresas y emprendedores. Cerca de un billón de personas están dando like, comentando y compartiendo cerca de unas 3.2 billones de veces todos los días. Cuando tienes una presencia sólida en Facebook, tu negocio hace parte de estas conversaciones y tiene acceso al más poderoso tipo de marketing voz a voz que existe. Somos expertos en marketing en Facebook. Administramos cualquier clase de actividad en Facebook, fanpages, concursos y aplicativos para Facebook. Podemos potenciar y hacer que tus campañas en Facebook sean más eficientes y productivas que nunca antes. El paso inicial para empezar a utilizar el poder de Facebook es crear tu página de Facebook, la cual será una extensión de tu negocio. Es la forma más sencilla y efectiva de compartir información con las personas que realmente importan. Manejamos tu página de Facebook de manera eficiente. Desarrollamos estrategias de mercadeo efectivas en Facebook. Administramos las campañas publicitarias. Desarrollamos apps o integraciones personalizadas en la página de tu empresa. Finalmente, realizamos análisis avanzados que pueden resultar en incremento de fans y reconocimiento de marca. Con el fin de lograr la máxima audiencia para tu página, creamos contenidos irresistibles, haciendo que tu marca cobre vida en Facebook. También podemos patrocinar tu página en Facebook para alcanzar personas que pueden ser clientes potenciales. El marketing en Facebook puede hacer que tus ventas físicas se incrementen y hacer que las personas te encuentren más fácil. También facilitará compartir información sobre tu negocio. Incrementará tus ventas online y te permitirá encontrar nuevos clientes y crear relaciones más cercanas con personas que compran online y comparten información. Desarrollar una estrategia eficiente en Facebook te permitirá alcanzar a todas esas personas que más te interesa para tu negocio. Si tu empresa necesita más clientes o incrementar las ventas, contáctanos y trabajemos juntos para desarrollar una estrategia ganadora de marketing en Facebook.